Mira, somos uno de los sectores más afectados por la pandemia. La cadena productiva es prácticamente muy grande, se extiende a salones. Entonces, pues de salones, ¿qué sigue ahí? El personal del salón, el que es el velador, el cuidador, el jardinero, todo el administrativo, los que hacen las ventas de los eventos, obviamente los dueños de los salones. Entonces, de ahí, si nos cambiamos un poquito otros giros, dentro del mío, que son banquetes y eventos, pues afecta a meseros, a ayudantes de cocina que son eventuales en muchas ocasiones, a decoradores, floristas, músicos, DJ, animadores, pasteleros, fotógrafos, coreógrafos, cargadores, choferes, y bueno, hay una cadena productiva muy grande. ¡Gracias!